Bueno, acá estamos con otro jueguito de arcade, ya que yo jugaba, bueno, cuando era chico o adolescente, en estos locales de videojuegos, donde yo era habitué, mis amigos, mi amigo Javier, habitué de estos locales, donde no solamente pasábamos jugando, era un local donde nos juntábamos, conversábamos mucho, lo pasábamos súper bien. Y bueno, en este local estaba The Punisher, nunca lo jugué mucho, no acostumbraba a jugar jueguitos de beat'em up, ya, porque me gustaba terminar los juegos con una ficha y este era muy complicado, o sea, la verdad no era sencillo, había que, bueno, jugando de a dos era un poco más fácil. Pero bueno, este tipo, Frank Castle, felizmente casado con, siendo padre y todo, un día le matan a la familia, bueno, y el hueón se convierte en The Punisher, el castigador. Hay una película esta, bueno, sale John Travolta, no sé, y bueno, vamos a elegir, bueno, acá, bueno, si jugáramos a dos players, podremos elegir a Nick Fury también, aquí vamos a jugar con The Punisher, vamos a poner hasta nueve fechas, no sé si lo iré a terminar con las nueve, bueno, o vas, ya. Back to the world, bueno, aquí sale platita, típico de estos juegos, bueno, los de Capcom me gustan harto por el colorido que tienen, y siempre hay cositas para agarrar ahí en el suelo, platitas, bueno, es puntaje. Esto es una pizza, es una energía. Acá, bueno, saltamos, pegamos pata, bueno, si saltamos y apretamos los dos botones en el aire, tiramos una granada. Tenemos cuatro granadas ahí en nuestro indicador, puta, no alcancé a agarrar el billete, el billullo, vamos. Vamos con The Punisher Tengo una vida nomás, tan, tan cagado los buenos, eh. O el emulador me, me cagó. Bueno, estaba viendo si tenía posibilidad de tener más billes, bueno, porque estoy con una toda cagona. O tenía una siempre, este weón. Hoy tenía una pistola y yo no la tengo, y salió Ryu. Caché estos weón, las pin... mira. Ah, lo desnuqué. Ah, se recuperó. Claro, agarro el weón en el aire y... Lo puedo azotar contra el suelo. Ah, mierdas. Bueno, con los dos botones en el suelo... Le pego esa patada, lo weón. Un barrio, un perro ahí. Chucha, la tire pa'l otro lado. Mierda, ya, cuchillazo el weón. Ya, un patazo. Acá, energía, por favor, un pollo asado. Vamos. El perrito mueve la colita, ¿cachai? Bueno, el juego, la verdad es que yo nunca lo jugué tanto, eh. Como que ahora me he puesto a jugar estos jueguitos porque tengo fichas ilimitadas, weón, prácticamente. Entonces aparece el guatón este. El grandote. Chucha, madre. Un batazo, como que el bat molesta más. Ah, se lo tiré. Hay un barrio a los weones. A ver, el chofer, weón. El chofer ni se inmuta, eh. Este el weón maneja, nomás está la micro palpico el weón y el weón maneja, sí. Como que no ha cachao que está guiando la cagada, weón. Bueno. Vamos, cacha con un hacha el weón. Toma. Vamos. Pata, este weón. Y lo weón es que estoy igual, eh. Ya, bueno, pasamos al primero. Es fácil. Es fácil el primer nivel. One stage clear. Vitality, bomb, item, todo lo que agarré, comida, platita, granadas. Aprieto el botón y se apura. Se lo pitió, loco. Vamos nadando. La única manera de llegar al castillo por la piscina es una weón así. Vamos entonces. Y... Cacha, salimos por la piscina. ¿Cómo llegamos al fondo de la piscina? Ah, mierda. ¿Cómo llegamos? Digo yo, al fondo de la piscina, weón. ¿Una tubería, weón? ¿Y terminamos en el fondo de la piscina, weón? Oh, cochillazo, mierda. Cagaste. Hachazo. Oh. Ya, león. Así se llaman los weones. Ese weón es como río, weón. Ya, le pegamos por arriba. Agarramos la granada porque esa weón hay que agarrar hartas, weón. Porque esa weón la estiramos, weón. Mira, la mina. Las minas eran pelugas de este juego, weón. O sea, no eran pelugas. Difíciles de matar. ¿Cómo se ponen las posiciones, weón? Era como sexy. Corneta, weón. Un anillo. Weón, es que no agarraban en este juego, weón. La cuchilla, loco. Oh, no le pega a nadie. Uy, la mina como corre. Oh, oh, oh. Y el anillo. Se le cayó el anillo, lo agarré yo. Ya, rompemos la ventana, weón. Balazos. Toda esta mierda, weón. Toma, mierda. Uy. Platita pa'l bolsillo, cascacha. Rompo esta weón, sale una mina ahí. Uh, rica la weón. Rica, rica, otra más. Y acá. Una rata, Bill. Bueno, estos weón son como los gangsters, weón. Mira, esta weón. Uy. Toma un poquito de calorcito. Las granadas. Patas. Uh, weón. Martillazo, weón. Weón. Y otro, weón. Me quería pegar el martillazo, weón. Go, go, go. Rompió la puerta. No sé por qué no rompió la otra puerta, weón. No moriré tan fácil. Es tiempo de justicia. Oh. Qué weón, weón. ¿Qué es eso, weón? Qué chucha, son unos tiburones, weón. Robot. Vamos. Uh. Patadita, patadita. Una granada. Ah, chucha, weón. Uf, uf. Cagué. Mira, el weón está muriéndose, weón. Gracias. Padre, el weón como que se... Se saca, se seca el sudor así, está súper nervioso. Oh, el weón, caché. Una pizza. Un tubo, ¿qué hago con un tubo para matar a este weón? Pues, weón, el weón tiene... Hace el medio terremoto. Cacha. Weón está palpico. Cagó. Bye, bye. Así con The Punisher, estos juegos beat them up, weón. Donde hay que ir avanzando, peleando con todos los weón en la calle, en distintos escenarios. Vamos. Vamos, a ver. ¿Qué ha hecho eso weón, weón? Que yo que... Oh, está quemado ahí, eh. Igual chocante la weón. Toda más... Oh, también. Oh, weón. Bueno, esa es la otra weón que agarra a los monos, weón. Y con uno le pego todo. No. Debe llegar al otro. Oh. El cuchillo. Oh. Hay monos que son como súper grandes, weón. Imponentes, weón. Y vale, no. Go, weón. Mira. Con la tabla. Te queda, ¿no? Toma, weón. Cachete, weón. Ya, balazo, mierdas. Otro weón calcinado, weón. Uh. Más granadas, vamos. Estos tambores siempre tienen cosas. O los tiramos o tienen algún contenido interesante. La tita, mira. All. Igual estoy gastando mucha granada en monos fáciles. El castigador de Punisher. O esos sacos como de cemento. Me acuerdo de... Mira Terminator. Del jueguito donde salían estos sacos de cemento. Hammer and Harry. La mina, weón. Chichichu. Las minas son un cachavo. En este juego nomás, weón. Cachete. Bueno. Tiene como guante, weón. Y sigue caminando hasta todo para el pico. Es un flan. Uh. Ya. Este weón siempre entra por ventana, weón. No puede abrir la puerta, nada más, weón. Toma. Algo no hace, weón. Me recibió con una patada. Uy. Como que en el aire el weón logró recuperarse y se paró, weón. Vamos. Vamos. No. Ah, este weón hace eso. Para adelante, rápido. El weón se da una vuelta. Ah, weón. Una rica pizza. Ah, acá salió un buen robotizado. No sé, una máquina rara. Granada para acá, para acá, para acá. Uf. Mierda. Bonebreaker. Mierda. F***. Ya. Revivio. Un queso. Ah, terminé. Cacho, no tiene cabeza, weón. Y el weón sigue, weón. De la pura pata. Granada, chau, no hay. Oh, me quemó. Bueno, la chucha madre. Ah, no le pegó con el granal, weón. Oh, pero no, yo quiero pistola. Cacho, el weón era la mitad humano, mitad robot. Así con este juego de Punisher, beat'em up, con personaje Frank Castle, al que le matan a la familia, weón, que se quiere vengar, queda todo cagado, mala corneta, weón. Y a ver ese aquí, con su super traje. Bonus Stitch. Uy. Me acuerdo de... Street Fighter. Uy. Au. 16 eran 20. Uy. 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 Vamos por la 4. Death and Reigns. Estamos en los rieles. Va a salir un trencito. Platita. Ah, weón. Ya, chaval. Todos los weones con la granal los que hagamos el tiro, weón. Y el weón como que le disparan las patas, weón. Ya, vamos al tren. Todos estos weones con pinta como de... De estos... Weones de las pandillas. Estos weones que juegan como basquetbol en las calles, weón. Trico, las minas son difíciles. No me acuerdo que en... En el... Chucha. En el... Devil Dragon, weón. Las minas siempre me hacían daño, weón. Como que ponen minas y los venisas que son fáciles de matar. Y las weones no, weón. Te complican la existencia. Ah, ni... ¡Oh! Ya, nos vamos arriba. Toma, weón. Todos están bien. ¡Hachazo! Esa patada es buena. Te pego un barril a los monos, weón. Puta, ahí agarré un weón y se los tiré a todos. No, es que esta wea que uso de los dos botones en el solo que hace un barril me quita energía, pues, weón. Toma, más. ¡Uy! Un punky. ¿Cuánta plata gastaría en estos locales de video? Yo... Continuando, weón. Uf, con tantas fichas, weón. Acá es gratis. ¡Uy! Con esa granada, igual se... Se... Ahorra atado, weón. Igual hay que... ¡Ah! No, no, cachá. Que el bat tiene su duración, eh. ¡Uy! Grandote. Bueno, con cuchillo. ¡Ah! Cachá, pero les pego a los weones que siguen en el tren, deberían salir a la chucha, pues, weón. Este weón de verde. Cachá, es que le pego al weón, debería salir, pues, weón. O sea, caerse. Cachá, es que le pego a los weones que siguen en el tren, debería salir a la chucha, pues, weón. Mira, bueno, ahí, cuando lo maté, ese weón recién se cayó, pues, weón. Un pollo. Ah, esta no... ¡Ah! No alcancé. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y este, weón, con los cuchillos de mierda, weón? Estos son... Estos juegos que... No se terminan con una ficha, pues, weón. Encima tengo una vida, weón. Igual nos faltan los weones que igual se lo terminan, weón. Es que... Como son medio ociosos, weón, hasta que se termina en el juego con... Y como que se lo aprenden tan de memoria. Ya, granada, chao, weón, eh. Un anillo, weón. Cuchillo. Cacho, el brazo es como cobra, esa weón, el superagente. Cacho, el brazo es como cobra, esa weón, el superagente. Cacho, el brazo es como cobra, esa weón, el superagente. ¡Ya! Vamos acá en... The Punisher Juego a Arcade de 1993, si no me equivoco Esta debería ser The Last Level ¿O no? Alguien estuvo aquí Finalmente te encontramos Punisher ¡Tendremos tu cabeza! Pero al tiro se van de balazo Un ratón en la alcantarilla Combito Puro balazo, se acabaron El ruido que hacen es como parecido al de Donkey Kong Country cuando están en el barril el mono, cuando uno necesita al otro Bueno ¿De acá? Ah, ratón nomás Pensé que podría salir una mina, pero generalmente cuando sale una mina la güey está asomada ya, no entiendo Martillazo Vamos, Punisher, si sale el loguito así como la imagen, como el icono de Punisher Ah, chucha Ah, chucha Igual piol estos juegos Igual piol estos juegos Y generalmente cuando son de Capcom me gustan harto porque el... Me gusta la gráfica, el colorido Se nota cuando son de Capcom, como que uno al tiro los cachas y ves Es como ver un juego así... Ah, es de Capcom Ya Ya, entonces, vamos Ah, mierda, perdí la chucha de esa güey, bueno Granada El lanzallar Qué güey eso Qué chucha, güey Ah, no, parece que... Ya, güey Porque luego es como... Que se tiró al suelo, güey Y... Onda como es que se tapó los oídos Ah, ya Tiró la granada, pero si yo aprieto los dos botones Estando en el suelo debe haber pegado la patada Ah, no, acá no funciona Ah, no Ya, ya, ya Ya, 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 ya Porque tengo poca energía Para hacer esa patada necesito energía Porque cada vez que la hago voy perdiendo energía Tomate, Minitor chanta Y unos rojos, güey Uhhh Qué chucha Había comida, ya Había comida, ya Granada, energía Entonces cuando no me queda mucha energía como para poder pegar esa patada, ¿no? Puedo tirar las granadas sin necesidad de saltar ¿Queso? ¿Más queso? ¿Más queso? La ametralladora, un bumerangua Esta, tubería, vamos ¿Dónde estamos, eh? Salimos de la... Por unas alcantarillas Vamos, un bosque La pandilla de flight Con bats Con... Con estas güeyas de cuchillo, güeyas Chao Lo agarré al tiro Ah, chucha madre, tambores Tambores, vamos Toma Me hecha la patada Pego una patada, pero bueno Me hecha la patada Con el botón de combo pego una patada cuando yo me impulso Bueno, en la granada, cuando estoy como mucho problema, salto Cagaron Aunque no los mandan el tiro, pues bueno O sea, igual les quito energía de nueva pota más y éste a a jugué a una chorito de granada y de balazos era eso pegarle combo queso oro mucha buena el puntaje de 2 millones 544 mil lo bueno es que cuando me matan pierdo digamos vidas o sea continuó la vida que tengo no pierdo el puntaje que he alcanzado y la posición rara en la buena o son difíciles y desaparecen la buena anillito ya ahí se apura en el botón o robot no acá estoy cagado no tengo granadas no tengo bueno ahora lo eliminamos fácil power no 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 hace como un temblor, wey, hasta toda la energía que tiene el weyán terminators ¿dónde estáis? cagó etapa 5 terminada, vamos, yo creo que ya viene la última The Punisher de Capcom, 1993 vamos, entonces yo pasaba metido en estos locales de juegos ahí estaba este y había varios más, o sea varios más de beat'em up no me acuerdo cuáles, pero habían varios Final Fight Last Stage, va a tirar una weyá ahí con una bazooka ahí rompió la weyá, vamos a entrar, vamos vamos, acá The Punisher, etapa final no sé cuánto he continuado, la verdad, como he metido más crédito más ficha y se ríe, mira chao, weyán que te venía a reír ríete ahora, weyán vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos oh, y tres granadas tiró el weyán chucha, ya, tenemos tres granaditas corneta la weyára, esto mira, como de Ghosts and Goblins muchos monos igual en todas las etapas, podrían haber sido distintos, weyán a lo largo del juego, eh oh me lo clavé ah, y apareció ese weyán ahí, ajá, ajá con pata avaladora, a ver y no me hizo nada ah, y la weyá del lanzallamas, chucha madre esta weyá la quiero yo oh a ver mato ese mono, se ha destruido ese weyán y al final me da un ah, pero la quería quemar a la mina, me da un, un, una de esas lanza uy, la mina, cacho como se cubre con la espada cago no, weyán, la weyána dura cagaron los dos, no falta este weyán, ese weyán de repente le falta la cabeza y el weyán sigue caminando, wey y él explota la cabeza, weyán ahí, ya parpadeando, wey una estrella, pero yo quiero bueno, granada, ya vamos como se llama este weyán al que hay que matar, kingpin o algo así un plan ah, weyán quiero esa weyá al lanzallamas más weyáres, weyán imagínate, salen tanto weyán en pantalla, como voy a terminar este juego con una ficha, weyán vamos, weyán, otra vez limpia el sudor, así como, uy, pensé que te ibas a morir ah, cuchillazo, weyán con ese cuchillazo, weyán con ese cuchillazo, weyán, un weyán de más muere, weyán ya, vamos ascensores ya, po wey uuuh granada, mierda y esta mierda, con un cachá de armas, weyán uuuh y no mueve hasta weyá uuuh cagó uuuh uuuh vamos uuuh uuuh uuuuh uuuh 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 Sí, weón. Ya. Vamos. Platita, pollo. Vamos. Pero weón, he asado. Ah, qué chucha, weón. No le gusta weónarme con esa weón. Ah, con chucha. Ya. Yo tengo weón mejores. Una granada, weón que te hace cagar. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? Ah, granada no tengo. Una lanza, weón. Uh. Tanto weón, por qué chavalazo. Me pegan, me disparan, weón de todo. Uy. Oh. ¿Y este? Pierdo energía, obviamente, al hacer esto, pero es bueno. No, ya no tengo nada. Si yo se ha tenido granada, weón, las puedo tirar así como cuando el mundo las tira y después se tira al suelo y se da mal oído. Granada. Chao. Ya, a ver Cuatro millones Cuatro mil cuatrocientos seis puntos Ya final Final level Este guatón de mierda con el puro y el bastón Acá está el guatón Todo desproporcionado Acá está la cabeza Cinco granadas Oh Y me agarra el tiro, weán Mira Toma mierda, guatón culiado Hasta que se me acaba la energía No voy a poder seguir Oh, qué fácil Oh, cagué Pero lo tuve, weán Entre las cuerdas Cagó Kingpin En The Punisher Viejo de mierda, weán Feo, guatón desproporcionado Cinco millones menos Harto montaje en este juego The Punisher De Capcom 1993 Arcade Nick Fury Bueno, todo el edificio va a explotar Tenemos que salir de aquí Good night, fat boy Fat boy, fat Es poco, weán Porque el uno es una mierda De chancho Cachalo, weán Falso Que falso Para todo lo bueno de gráfica Weán Cachalo Lo penca que hicieron ahí Cuando se derribó el edificio Bueno, que la absol el edificio O sea, lo están diciendo en realidad Se desintegró El Digamos El equipo de Kingpin ¿No es cierto? Con Todo este ataque The Punisher Cuando se derribó el edificio Ah, no alcanzé a leer más Ya, chao No encontraron a The Kingpin Encontraron criminales Cuando buscaron en el lugar Pero no encontraron a The Kingpin The Punisher Tmullstuff Bueno, este fue The Punisher Un jueguito beat em up De los De los Locales de Juegos de video Con fichita Ya Hay otro De estos juegos Que Uno podía jugar Creo que con Cuatro Players Bueno, creo que Por ejemplo En Sunset Riders De Vaquero Se podía jugar Con cuatro monos Al mismo tiempo Pero Bueno, entretenía el juego Para pasar un buen rato O sea El The Punisher Arcade Puro disparo Ahí Nick Fury Bueno, hay que jugar con los dos monos Para que también sea Un poco más sencillo Sound Design Todos los créditos Todos los japoneses Que Participaron en este Jueguito Jueguito De Capcom Terminado aquí Con muchas fichas Yo creo que Ocupé Las nueve Yo creo que Ocupé las nueve O en una de esas Ocupé menos Yo no creo que haya Ocupado las nueve Ahí tirando las Granadas Wey Salvan harto Las super granadas Miren No se le cagan las balas Nunca Bueno Aquí Chucha Le disparan Ya El nombre Vamos Listo The end Ahí las torres gemelas Termino el juego Gracias por jugar Presentado por Capcom Y acá Le voy a partir de nuevo Muy bueno ¿Cachai? Parte de nuevo Más difícil Yo creo Pero bueno Lo dejamos hasta acá Este fue The Punisher Jueguito arcade Terminado día viernes Para pasar un buen ratito Así que lo dejamos hasta acá Buenas noches